Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila y en otro proyecto más, aquí plantando más florecitas de las perecitas, que así se les llaman. Así es de que muchas gracias a todos los que lleguen a ver este video y pues empezamos. Este es pues para colgarlo en la pared o donde quieran. Esto, aquí esta parte pues era de otro para poner así en tierra, para encajarlo así en la tierra. Pero yo nada más tengo esta parte y esta parte a mí me gustó para ponerle dos macetas. Le voy a poner dos macetas, miren, estas de la tienda del dólar, 1.49 me salieron estas. Compré dos y pues ahora vamos a ponerle sus florecitas a esta. ¿Y dónde lo voy a poner esto? Ok, quiero voltearles para decirles dónde. De aquí, esto lo quiero poner aquí, miren, aquí. Vamos a ver, déjenme le volteo para decirles dónde yo quiero poner esto. Esto lo quiero poner aquí, miren, aquí amarrado o con un tornillo lo vamos a poner aquí al mesquite. Y aquí van a estar las macetas con sus florecitas. Esperemos que se nos den. Eso es lo que yo quiero hacer, así es de que, pues si dijeramos manos a la obra. Y vamos a ponerle a las macetas, pues empezamos con la tierra. Aquí tenemos dos. Listo, aquí tenemos dos macetas. Vamos a llenarlas. Y a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a echarle poquita de esta, poquita nada más de estas, para que se drene el agua bien abajo. Ahí está. Vamos a, como ven, ya le eché poquito. Y ahora vamos a echarle la tierra, ¿sale? Vamos a ponerle su tierrita. Y ahora pues ya nada más me queda de esta tierra. Vamos a echarle. Home Depot, por 7, 8 dólares. No recuerdo exactamente, pero ese es el precio. Trato de buscar que sean de 7 dólares. Y pues aquí tenemos estas florecitas. Miren, vamos a ponerle. Aquí tenemos estas dos. Y esta pues son tres. Vamos a ver si le pongo con estas tres a cada una. Y pues aquí tenemos estas que no sé qué colores son. Vamos a ver aquí. Y sacamos. Miren, de aquí. Vamos a hacerlas que queden las dos iguales también. Entonces les vamos a mixtear estos colores. Los rositas con el blanco. Eso es lo que le vamos a meter a estas para que vayan parejas. Y como ven, esta tiene así. Vamos a ponerle estas rositas con blanco. Ok. Vamos a sacar estas de aquí también. Porque pues ya están súper listas para que ya ocupan su espacio. Ya aquí ya no tienen más espacio para crecer. Necesitaba unas tijeras para romper. Pero hasta apenas ahorita estoy pensando en eso. Y así no batallaba en sacarlas. Ahí va. Ok. Pero lo bueno es que sí se pueden sacar, miren. Y si estuvieran pues más secas, más fácil saldrían. Pero si estuvieran secas, pues estuvieran secándose, ¿verdad? A ver, vamos. Mi cole. Ahí van. Ahí van. Pues esta sí se está desbaratando. ¿Qué hubo? Vámonos, ahí está. Ay. Ok. ¿Cómo ven? Pues aquí vamos a empezar. A ver si me caben tres. Sí, deben de caber tres aquí. Les hacemos su espacio para que quepan las tres aquí. Ahí están. Qué bonitas. Estas están súper bonitas, este color. Vamos, le metemos esta rosita también aquí. Esta rosita y no es de olivo. Esta. ¿Cuál otra le vamos a poner? Vamos a meterle una blanca, sí. Para que nos tenga por ahí de tres colores. Entonces, vamos a darle una blanca que tenemos aquí. Ok. Voy a sacar esta de aquí, esta blanca que está bien grandecita también. Vamos a sacarlas, sale. Sale. Es que están súper amarradas ya con las otras, miren. Las raíces bien pegadas. Bien grandes que están, miren. Les vamos a echar poquita tierrita. Más encima para que queden súper apretaditas. Ahí está. Listo. Aquí ya nos quedó. Y pues como les digo, es para ponerle aquí. Vamos a echarle aquí las dos. Vamos a ponerle aquí las dos y espero que crezcan bien grandotas. Pero a ver si no me piden espacio porque va a estar chico el espacio, ¿verdad? Para que crezcan grandes. Ok. Vamos a dejar esta ahí. Vamos con la que sigue. Vamos a hacerle su espacio. Aquí tenemos esta rosita. Ok. Ahí está. Por esta rosita. Ahí está. Ok. Y pues aquí colocamos una blanca, pero creo que se me va a dificultar una blanca. Le vamos a meter esta otra rosita. Vamos a meterla esta aquí. O acá está la blanca. Ya va. Ya va. Esta la vamos a poner. Para que nos queden iguales. Listo. Y ya va. Listo. Ahí está. Ya tenemos dos iguales. Ahora le echamos su tierrita. Listo. Como pueden ver. Otra maceta lista. Y ya tenemos las dos para poner aquí. Ya nada más es amarrarla al árbol y pues echarle ahí su agüita. Miren. Así es como van a quedar. Así es como van a quedar ahí en el árbol. Bien bonitas. Listo. Ok. Miren. Y aquí pues ya estamos listos para poder poner aquí en el árbol la base para poner las macetitas. Así es de que aquí ya estamos listos. Ya traigo aquí. Oh my gosh. Aquí ya traigo el taladro. Y pues aquí en el taladro le vamos a poner este tornillo. Es el que es mi intención ponerlo aquí. Así es de que vamos a ver si no se me enoja el árbol y no se nos pone triste porque le voy a poner un tornillo. No es que esté mal el árbol, ¿verdad? Que le falte un tornillo. No le falta. Pero le vamos a poner. Así es de que como esto es una cruz. Pues vamos a ponerle este de cruz. Aquí al taladro. Así es de que vamos a ver cómo funciona este taladro. Ahí está. Ahí está, miren. Este, esta es su pila. Esta es la batería recargable de este taladro. Es lo bueno que no es este, ¿cómo se dice? Eléctrica. Así es de que vamos. Vamos a ver si corro suerte taladrando esto. Vamos a ver. Ahí nos vamos a ver si nos va. Vamos a ver suerte. Siendo suerte. A ver si lo podemos poner. Sí, 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 sí. Ahí está. Yeah. Miren, ahí está. Ya quedó súper. Creo que, a ver, nada más le voy a dejar que apenas y quede esto. Que no quede nada más para afuera. Ahí está. Pues para que no se nos vaya a, ¿cómo se dice? A doblar. No creo que sobró. No, creo que quedó perfecta. Es la medida perfecta. Así es de que, miren, como pueden ver, ¿qué se hizo? Sí supe, sí supe ponerlo. Ahí está, miren. Ok. Ahora, pues aquí tenemos una macetita. Vamos a ver si nos aguanta el peso. Uy. Ahí está. Si se queda, ahí está. Ahí quédate, no te vas a caer. Ahí está. Ok. Vamos a poner la otra. Aquí está. Vale, vale. Aquí tenemos la segunda macetita. Y vamos a ponerla. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí quedó perfecto. Así es de que, vamos a ver. Miren, aquí creo que le falta algo. Ponerle aquí abajo algo. Para que quede bien derechita. Y, pues que no se nos vaya a caer hacia abajo, miren. Pues no pasa nada, pero yo creo que sí voy a buscar por ahí una tablita o algo. Y le voy a poner aquí abajo. Para que nos quede más así. Así es de que, no, no ocupa. En realidad no ocupa. Pero bueno, eso ya depende de cómo yo lo quiera dejar. Sí me gustaría que quedara un poquito más así. Pero está bien a la vez así. Que caiga y cuando las florecitas empiecen a crecer, que caigan hacia abajo todo. Ojalá, ojalá que sí crezcan bonito. Y, pues aquí, con eso terminamos este proyecto de estas dos. Aquí lo que se me ocurrió poner en el árbol. Así es de que, miren, vamos a ver. Ahí está, miren. Así se va a ver. Así se van a ver ahí. Miren qué hermosas. Ay, miren, ahí está. Allá me gustó para colgarle algo más al árbol. Así es de que espero que no se vaya a molestar ese, con ese tornillo que le puse, miren. Y quedó súper bien. Súper perfecto. Ahí están las florecitas. Y aquí están las otras florecitas. Así es de que listo este proyecto. Y como pueden ver, allá tenemos otras flores blancas. Miren qué hermosas. Y, pues, acá las, miren, van muy bien. Las he estado regando. Van muy bonitas. Así es de que esperemos que así sigan creciendo estas que puse aquí. Miren nada más. Así es de que aquí les dejo este video para mostrarles cómo estas han crecido así de bonitas. Vean qué chula este color. Me encanta. Súper bonito. Y, miren, no esperaba que este color fuera el que más creciera. Por algo será. Vean qué hermoso. Están súper bonitas. Han crecido muy, muy bonitas estas. Y, pues, ojalá y las que plantea ya así crezcan. Así de bonito este pino con sus flores aquí al pie. Siempre con cariño. Hay que tratarlas bonito. Hay que regarlas. Hay que echarles el agua que necesitan. Miren, de este lado no sé por qué motivo no han crecido tanto como aquel lado. Aquí le puse estas. Apenas son nuevas de las que compré. Porque, pues, no sé por qué razón de este lado se me secan. No sé qué será. Pero le puse esas y estas dos, estas tres de aquí, miren. Y tengo que echarles agua a esta. No sé por qué no quiere crecer. Pero eso fue lo que les puse también. Este, de ahora que las compré. Pero, pues, aquí les muestro esto porque de verdad, de verdad, a mí me súper encantan. Vean qué vista tan bonita. Este, y no se secaron en el invierno. Bueno, como pueden ver, estas Teresitas, creo que les llaman sí. Sí aguantan. Vean qué chulada. Qué chulada de flores. Este, pues, estas blancas con su centro amarillo. Estas rositas con su centro amarillo. Estas rosas con su centro rosita. Estas, pues, rojas, bonitas. Su centro igual. Y miren así. Estas blancas con el centro rositas. Las de allá son sus centros blancos. Y estas son el centro de rositas. Así es de que, miren, una combinación tan bonita de colores. Y, pues, esto es lo que está aquí al pie de este pino. Así es de que, vamos a seguir trabajando. Hasta aquí les voy a dejar este video. Espero y les haya agradado. Muchas gracias a los que pasaron a ver esta hermosura de flores. Suerte. Anímense a poner sus florecitas en esta temporada bonita para que todo luce. Y, pues, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han estado viendo los videos. Espero que les agrade este tipo de videos. También, pues, ya les había hecho de los magueyes, ¿verdad? Pero poco a poquito voy a seguir haciendo contenido diferente. Y nos vamos ahí también a la cocina. Así es de que, muchas gracias. Gracias por su tiempo y su espacio. Bendiciones para todos. Se les quiere. Bye. Bye.